Hola que tal mis amigos de PC Android, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a ayudar a solucionar un problema con los auriculares de tu celular. Este problema tiene que ver cuando tus auriculares no se escuchan o tal vez no aparecen conectados en tu celular. Bueno, hay varios motivos y se dividen en dos partes. La primera parte tiene que ver con la parte externa de tu celular que tiene que ser con el jack de audio o con el auricular de tu celular. Esa es la parte externa, eso vamos a ver ahorita. Y la parte interna que es que tiene que ver con el software y la aplicación de tu celular, eso te lo voy a explicar al final de este video. Bueno, comencemos con la parte externa. La parte externa primeramente tiene que ver con tu auricular. Primero, si tu auricular, escucha bien, si tu auricular no es el original que vino con tu celular, o sea no vinieron los dos en la cajita, compraste aparte, tienes que verificar que el conector o el plug que puedes ver aquí de tu auricular sea de tres líneas. En este caso tiene tres líneas mi auricular. Si no es de tres líneas, si es de dos, no se va a escuchar bien o no vas a tener audio. Pero si es de tres, si va a ser, si se va a escuchar bien y va a tener buen audio. En este caso, en este caso, como puedes ver, tiene tres líneas. Estas pueden ser de color azul, color negro o color blanco. En este caso, las mías son de color blanco. También, en tus auriculares tiene que ver otra cosa. En tus auriculares hay la parte donde se conectan los cascos, como puedes ver, esta parte de aquí. Si es que están dañados, ves que el cable está flojo de los dos, están dañados, tienes que cambiar a otro. Y te recomiendo que compres, como te estoy diciendo, con tres líneas. También tienes que ver que en la unión, en la unión de los dos cascos, aquí hay una unión. Si es que esta unión está zafada, también ya no sirve. Entonces, todo eso debes verificar primero antes de ir a la siguiente parte. La siguiente parte tiene que ver. Además, si tus auriculares son originales de tu celular y no tienen ningún problema con los cascos, ni con el cable, ni nada. Entonces, ahí tiene que ver con el jack de audio de tu celular. El jack de audio es este de aquí, este huequito donde tú metes el conector. En este caso, si pasa eso, hay dos cosas. Puede ser que esté sucio por dentro o puede ser que ya esté dañado. Tal vez se golpeó, le dañaste o está movido y no te va a entregar un buen audio. En ese caso, si es que está sucio, lo que debes hacer es lo siguiente. Para limpiarlo, lo que vas a utilizar es una aguja. Como puedes ver aquí tengo una aguja. Esto te va a servir para verlo ahí en el jack de audio y sacar el polvo. Y después de eso vas a utilizar un hisopo. Un hisopo, los que se meten en oreja. Y un poco de alcohol. Primero vamos a utilizar la aguja para enseñarte cómo debes limpiar correctamente. Vamos a coger y meter aquí en el hueco de forma suave, no duro. Si no suave, vamos dándole, le vamos haciendo giros suaves. Para ir moviendo el polvo y la tierra y que se pueda salir correctamente. Una vez hecho eso, le giramos hacia abajo y tratamos de golpearle para que caiga el polvo. Golpeamos suavemente, otra vez giramos de manera suave. Mira, como puedes ver, ahí estoy metiéndole la aguja. Y le vamos sacando, si es posible, le vas jalando como para afuera. Y que se vaya saliendo. Esto sucede, este polvo se mete normalmente cuando le metemos en el pantalón, le metemos en la mochila y ahí se va metiendo polvo, pelusa de ropa y pelo. También tiene que ver mucho el pelo. Entonces se va llenando y se va llenando. Y eso, a la final, cuando tú quieres conectar, como que a veces salta o no se conecta bien. Porque el conector debe conectarse al tope. Una vez que hemos hecho eso, bueno, el mío ha estado limpio por lo que veo. Pero aparte de eso, debes utilizar el hisopo. El hisopo, ¿cómo debes utilizarlo? Te voy a enseñar cómo desutilizar. Vas a sacar un hisopo, pero le vas a quitar un poco el exceso porque no va a entrar totalmente este. No entra ahí. Entonces ahí lo que debes hacer es quitarle un poco de algodón. Que tiene alrededor. Le vamos quitando, le vamos girando. Lo dejándole un poco. Como puedes ver, le dejamos un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle alcohol. Mira, así quedó. Un poco de algodón. Ahora le ponemos un poquito de algodón ahí en la cabecita. Una vez que le ponemos alcohol. Colera. Y ahora sí, vamos a ponerle otro poco de alcohol. Y ahora sí, le metemos. Evitando de que se quede pelusas adentro. Ahora le metemos ahí adentro. Y giramos. Suave, suave. Le vamos girando. Que vaya limpiando el polvo, el exceso de tierra y todo. Así es que no se limpió bien. Y sacamos, mira. Mira. No le des giro completo, sino de un lado para otro, de un lado para otro. Porque si le das giro, puede enredarse en los circuitos del puerto. Y listo. Mira. Sí salió un poco sucio. No sé si se puede apreciar ahí en la cámara. Salió un poco sucio. Yo siempre le sé limpiar. Es por eso que ahorita no has de ver suciedad. Una vez que ya has limpiado totalmente. Ahí está. Si está sucio. Una vez que has limpiado, listo. Estará solucionado el problema. Ahora. Al momento de conectar, todo el conector debe entrar hasta el tope. Aquí hay una gradita que ese ya es el tope. Entonces lo que debes hacer es. Debe sonar y tocar. Y ahí se enciende. Sabe encenderse el celular solo. Y quiere decir que está conectado correctamente. Eso es todo. No debe salirse, ¿no? Porque si es que se sale es porque está flojo el conector o el jack de audio. Una vez hecho eso, vamos a sacarle. Eso será en la parte externa. Si es que está dañado el puerto o el jack de audio, te ves hacerlo ver con un. Con un como se llama, con un técnico. Pero yo no recomiendo porque ahí le puede arreglar. Pero otra vez va a volver a pasar. Porque ellos normalmente le ponen un genérico o alguno que no es. Y no va a funcionar correctamente. No es lo mismo que venga de fábrica que alguien lo arregle. Entonces ahí yo mejor no le utilizo el jack. Pongo el parlante. Y si es que quiero estar escuchando jack con el jack de audio, compro otro celular. Ahora vamos a la solución que es la solución interna. La solución interna no te lo voy a decir yo en este video porque es mucho largo. Pero sí tengo un video que lo puedes ver aquí arriba. Lo vas a encontrar. Ahí están todas las soluciones. Te doy como 6 o 7 soluciones. Que tienen que ver con cuando no escuchas bien con el auricular de tu celular. Y ese problema es ya interno. Debe ser con el software o tal vez la aplicación. Ahí te indico. Ese video lo puedes encontrar acá arriba. O en la descripción de este video lo puedes ver. Y podrás encontrar todos los pasos y soluciones que puedes resolver para este problema. Así que eso es todo. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartirlo. Suscribirte a este canal. Dejar tu comentario. Y nos vemos hasta la próxima. Tchau.